Pasan cosas, pero no con esta calidad de producción, con esta calidad de elenco, la vibra de la gente, de verdad es increíble. Ojalá que el festival marque la pauta para que ayude a que el lugar tenga más fácil acceso, que le pongan, inviertan dinero a las carreteras, porque creo que eso es un punto importante, las ciudades, como dicen ellos, la ciudad es increíble, es una ciudad que se debe de conocer, que debe tener impulso, creo que esto va a ayudar, pero ojalá que con los años que vaya ganando peso el festival, marque una pauta para que el acceso al lugar sea más fácil. Y creo que a través de la cultura se logran muchas cosas, la gente, hay menos delincuencia, menos agresión, es un tema muy importante, en verdad, felicidades. Esa es otra, no sé si quieras poner delincuencia. 25 años, chicos de Azul, Violeta, ahora sí que fueron los que vieron el baterazo de inicio de este festival de Nochesky, y pues ahora sí que un grupo de chavos recién, ahora sí que recién salidos del cascarón. ¿Qué se siente, no, de estar con las nuevas generaciones, compartiendo la música, 25 años de historia? Pues es un poco como un sueño hecho realidad el ver una industria tan nutrida y tan creciente, ¿no? Cuando empezamos con este proyecto, era casi, o sea, soñábamos con algún día hacer un disco, ¿no? Pero no sabíamos ni cómo, ni cómo se hacían, ni por dónde, ni, 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 o sea, era como lejano el sueño, ¿no? La infraestructura que existía para los conciertos, bueno, o sea, cualquier día hubiera habido algo como esto, ¿no? Que es una producción de primer nivel, ¿no? De cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, hemos visto muchos cambios, pero al final, hoy en día estamos como compartiendo con generaciones más jóvenes nuestra música, los escenarios, y encantados de ver este crecimiento que ha tenido, el arte sobre todo. También nosotros, para nosotros es muy importante haber sido como los que abrimos el festival, y sobre todo que compartimos escenario con dos bandas que no son para nada cercanas a las contemporáneas a nosotros, ¿no? Entonces, este, la combinación, de haber sido los que abrimos el festival con estas dos bandas también de propuestas muy interesantes, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo salir a ver al primer grupo que estaba abriendo, que la gente les estaba respondiendo muy bien. O sea, creo que la combinación de todos estos factores es importante en general, ¿no? Como decías tú, este, las generaciones nuevas se están aventando a hacer cosas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, está, un escenario a los que participan. Además de Carlos Santana, ¿tienen alguna referencia de Autlán de Navarra? Sí, las, ¿cómo se llaman? Las bicheladas estas. Están buenísimas. Las que pacho, ¿cómo se llaman? Qué oles que es. Qué oles que es, se llaman. Qué oles que es, qué bonito. Pues no, la verdad es que yo nunca había venido a Autlán. Es la primera vez que vengo, la verdad me llega una muy buena impresión de la ciudad en términos generales. O sea, como en octavo, como en Buenatomía, la gente es súper amable. De verdad deben de tener, este, más, preocuparse un poco más por el turismo que ven en el mismo tiempo. O sea, no sé si hay algún localismo que se encargue de impulsar esto, pero la gente debe de comenzar a Autlán. Pero esta es una de las zonas más bonitas del estado. Hay, hay, hay playas hermosas que están muy, muy cerca de aquí. Y, este, tienen un clima increíble, pues, ¿no? La verdad es que tienen muchísimas virtudes como ciudad, ¿no? Y como decían mis compañeros, la, la calidez de la gente, pues bueno, hoy, hoy quedó manifestada y nos llevamos un, un muy grato sabor de boca. Un buen recuerdo. Un buen recuerdo de Autlán. Bueno, aquí presentaron, dan nuevas de sus canciones, ahora que están haciendo su tour por los 25 años. Igual, ¿cuál fue su sensación con el público cuando, pues, hay canciones que no conocen y otras que las corean como la Wichipo? ¿Cuál es su...? Pues, mira, con una banda con la trayectoria nos pasa que muchas canciones son nuevas en realidad, ¿no? Porque hay canciones que surgieron cuando muchos de los que estaban hoy presentes, pues, estaban en la primaria o cosas así, que si escuchaban a Azul y Violeta era porque sus papás por ahí tenían algún disco. Bueno, entonces, era mucho material nuevo en realidad, no eran solamente las tres. Y fue muy reconfortante ver que la respuesta era muy positiva en la mayoría, ¿no? Creo que, que, bueno, si somos sinceros, esta es como nuestra primera tocada de este disco, este, como, en realidad, veníamos a, como, toda la, como, la emoción de poder mostrar un material nuevo y ver qué reacción tenía la gente, ¿no? Y, pues, creo que fue muy buena, pues, muy bien satisfecho, nos dejan como que contentos para terminar este disco y poder compartirlo con ustedes el año que viene, ¿no? En marzo. Por ahí se los traeremos. Esperemos que nos vuelvan a invitar al próximo año, al próximo festival, ¿no? Estamos, este, más que apuntados para regresar en el 2014. ¿Dos mil? Ah, ¿qué tal? Pero, sí, este, está padre que también, o sea, nosotros, pues, somos los abridores del festival y esta es nuestra primera fecha de lo que va a ser la gira del disco nuevo de Azul Violeta. Entonces, igual, estamos también bien contentos. Entonces, aquí fue la patadita de la suerte para este. Exactamente. Pero, de verdad, de verdad, de verdad es la patada de la suerte. El agencia fue increíble. Sí, son nuestros padrinos de todo lo que vendrá el próximo año, ¿no? Hablando de los 25 años, ¿existe algún proyecto, hacer alguna recopilación de sus más grandes éxitos para un solamente nuevo material? Bueno, ahí, este, todos son cuestiones de conceptos y de ideales, ¿no? Y creo que una manera en la que queremos mostrarle a la gente que Azul Violeta tenía vida, que estábamos muy vitales, con muchas ganas, era justamente la de hacer un disco nuevo, como si no hubiera pasado nada durante el tiempo de nuestra, pues, nosotros decimos una pausa, ¿no? Porque finalmente es muy difícil llevar una vida en la que tienes un matrimonio con tanta gente, ¿no? Entonces, tarde o temprano, todas las bandas necesitan un descanso, lo tuvimos. Todos los matrimonios también. Exacto. Y, pues, bueno, finalmente después de la reunión, algo que nos daba mucha vida, justamente, de hacer un disco completo, que viera la gente que hay Azul Violeta para largo y que hay mucha energía y que todavía nos sentimos muy contentos cuando nos reunimos. Hay un momento mágico que es el que cuando llegas al cuarto de ensayo y es una frase que tomo de Hugo, que la dijo hace casi 25 años, justamente, y era que es que increíble que podemos platicar sin palabras. Es solamente tratar de vibrar, o sea, en mi caso doy un pulso y es síganme, o sea, Yuri va y pone un sustento para tratar de encontrar una nota inicial, ¿no? Y luego después viene Hugo, que inspira, y los demás que vienen a compilar. Entonces, es un momento mágico que se da en que sin palabras hay energía que se comparte. Y lo que una vez era una sola idea para uno, porque siempre empieza con la idea de alguno en su recámara, ¿no? Y llega ahí, una vez es un momento mágico ahí, llega un par de notas o un motivo musical. Y luego después venir a Oclán, un lugar como este, y ver que la gente reacciona y que es toda una canción, y que tiene un concepto, y que tiene palabras, y que tiene comunicación, y que es recíproca. Eso es lo más importante y satisfactorio que puedes tener como músico o como artista, ¿no? Hoy dijo algo Hugo en el escenario que creo que es como para retomarse, ¿no? La verdad es que cuando cumples 25 años con una agrupación, pues hay momentos que no son nada sencillos, ¿no? Y este proceso, este nuevo proceso, no ha sido sencillo. Cada uno tenía caminos diferentes y volver a tomar un rumbo juntos, a pesar de todo el aprecio y cariño que nos tenemos, que realmente somos como una familia, pues hay momentos complicados, ¿no? Y ahora estamos viendo un poquito la luz al final del túnel, ¿no? Porque ha sido un proceso de un año, ¿no? De crear, de volver a entendernos, ¿no? Es más o menos como, podría ser como una relación que se separó y vuelvan a intentarlo, pues, ¿no? Entonces, este, pues fácil no ha sido, pero sí muy contentos, porque aparte de lo del disco, vamos a presentar nuestra celebración de 25 años en el Teatro Diana, por la gente que quiera darse una vuelta a Guadalajara, va a ser un show muy especial que se replicará un par de veces nada más. Y estamos también creando un documental, este, que nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer, ¿no? Este, y este documental trata de todo el proceso creativo, de todo el estira y afloja y la magia que, como comentaba Alex, se da cuando estás creando un álbum. Este, pues esperemos que sea bien recibido, lo vamos a estrenar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y, bueno, pues son planes, ¿no?, que se están materializando después de un largo tiempo, ¿no?, de estar gestando todas estas ideas, ¿no?